Según personas que se encuentran en el lugar, indican que el ayudante y el piloto no han aparecido entre los heridos que se fueron trasladados. Aproximadamente unas 36 personas fueron trasladadas de acá del lugar. ¿Algunas son tan graves? Entre las personas hay varias, el estado delicado y otras personas ambulatorias.